La mía es en muchas, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastores. En mi aquí, envíame a mí. En mi aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti, envíame a mí. Yo iré. A la verdad, la mía es en muchas, y pocos los obreros. Por tanto, pedirle al señor de la mía es que mande más obreros, para que la cosecha no se entienda. La mía es en muchas, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. En mi aquí, envíame a mí. 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 Gracias por ver el video.